¡Sale Richard! ¡Ánimo! Nos vamos de fiesta, nos vamos bien preparados Yo con mi nuevo peinado, arrebatado Tengo un suminifal de medio lado Yo con mi nuevo peinado, arrebatado Yo con mi peinado finado, de medio lado Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Besar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito ¡Echarle Don Francisco! Y estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito La noche siempre comporta cuando nos vamos de fiesta La noche siempre comporta cuando nos vamos de ruta Bailando y gozando hasta amanecer Con mi negrito cumbiendo Bailando y gozando hasta amanecer Con mi negrito cumbiendo ¡Venga! Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito ¡A mover las carnes! Estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito ¡Vaya! ¡Echarle Don Francisco! Cumbiendo sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer Cumbiendo sabroso todos a la vez, cada uno con su mujer Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito ¡Venga! ¡Sabor! ¡A mover las carnes! ¡Gózalo, mami! ¡Rico! Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, bien pegadito Quiero bailar bien pegadito, bien pegadito, compadre Estar con ella, abrazadito, abrazadito, abrazadito ¡Oh! ¡Hey! ¡Muévela! ¡Eh, eh, eh! ¡Rico, eh! ¡Oh, sí! ¡Se va! ¡Ahí no más! ¡Venga!